¿Qué es aquello? Que se esconde tras los muros de las casas En el alma de la gente Tras el rostro de quien cae ¿Qué hay detrás de cada puerta Que se abre ante la vida? ¿Qué hay detrás de cada estrella Que de pronto ya no brilla? ¿Qué hay detrás de los insultos Tatuados en tu rostro? ¿Qué hay detrás de las blasfemias De quien cree en el paraíso? ¿Qué se esconde tras tus ojos Ya vencidos por el sueño? ¿Qué es lo que hay tras el espejo? Que se llena de recuerdos El tiempo El tiempo Que apaga las estrellas Y las lanza bajo mares El tiempo El tiempo Que llega cada día Con el sol y luego parte El tiempo El tiempo El tiempo Que se cierra de un portazo Ante el día enmudecido El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo Que se inicia Que se inicia Y termina Tras cualquier escalofría Tras cualquier soplo de vida Que hay en esos corazones Hienos de melancolía En el ruido En el ruido de una moto El tiempo El tiempo Que pasa ante tus ojos Y te hiere Y te golpea El tiempo El tiempo En el rostro de un amigo Que ya no has reconocido El tiempo El tiempo Que espía desde el fondo De un dolor atormecido El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo Que cierra las ventanas De un edificio abandonado El tiempo 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 Gracias.